La pobreza es igual de antigua que la humanidad, y la pregunta de cómo acabarla nos persigue hasta el día de hoy. Muchos economistas como Rachel Cassidy o Dan Silverman afirman que esto se debe a la dificultad del ser humano de seguir un plan, a esto se le conoce como inconsistencia temporal. La inconsistencia temporal explica que los seres humanos tenemos diferentes preferencias a lo largo del tiempo. Lo que queremos hoy no es lo mismo que queremos mañana. Por eso pagamos membresías en gimnasios y no las usamos. Aunque sabemos que es bueno hacer ejercicio en un largo plazo, sentimos que el beneficio que obtendremos por descansar hoy supera nuestras ganas de estar saludables. Muchas investigaciones muestran que las personas con bajos ingresos suelen tener problemas para seguir el plan que los llevaría al mejor resultado posible. Y esto no tiene que ver con la inteligencia. ¿Cómo pensar en el mañana si no tenemos para comer hoy? Esto se convierte en un círculo vicioso. Y esto no le pasa solo a las personas, también a los países. Un país que busca mejorar sus ingresos debería apuntar a facilitar el emprendimiento y mejorar la legalidad y la inversión, que pueden ser costosas en el corto plazo. Por otro lado, los países también podrían imprimir dinero y ahorcar al sector privado, que puede ser muy costoso en el largo plazo, pero muy rentable en el corto. No apegarse a un plan por ver resultados inmediatos puede ser muy costoso. Un país sin un plan está condenado a la miseria. Por esto existe el PND, Plan Nacional de Desarrollo. Cada cuatro años el gobierno de Colombia planea el futuro de todos los colombianos. El PND establece prioridades, metas y presupuesto para mejorarnos la vida a todos. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, como decidió llamarlo el gobierno, es nuestra hoja de ruta para estos cuatro años. Es el plan que va a sacar de la pobreza a muchos colombianos y a mejorar la calidad de vida para todos. Más de mil páginas de oro puro. Por tiempo no podemos explicarte todo lo que contiene, pero sí queremos que sepas tres cosas que hará el Plan Nacional de Desarrollo. El plan es un reflejo de un gobierno comprometido con la educación. Tal y como lo acordó con los estudiantes a finales de 2018, la educación es una prioridad para el país. Esta ley asegura los recursos necesarios para los estudiantes, mejorará la calidad de la infraestructura y evitará la desfinanciación. Nunca antes un presidente había vuelto ley los compromisos que se adquirieron con los estudiantes. Educación pública de calidad para todos. El Plan Nacional de Desarrollo busca armonía con el medio ambiente. El ser humano depende del uso responsable de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental. Por eso, toda inversión en fuentes de energía no convencionales permitirá a las empresas reducir hasta el 50% de la inversión en sus impuestos de renta. Todos unidos para salvar el planeta y evitar quedarnos sin energía en un futuro. Y tercero, el Plan Asegura Empleo para los Jóvenes. Uno de los grandes problemas de Colombia es que los jóvenes son los más desempleados. Por eso, el presidente Duque propone que cuando se hagan modificaciones a la planta de personal, mínimo el 10% de los nuevos empleos no tengan como requisito experiencia profesional. Todas las entidades deberán modificar sus manuales, para que cada vez más jóvenes puedan entrar al mercado laboral. Colombia con trabajo decente para todos los jóvenes del país. Para salir de la pobreza, todos necesitamos tener un plan y seguirlo. En Colombia se llama Pacto por Colombia. Pacto por la equidad.